Rey Grupero recuerda emotivamente a Elena Larrea en programa. Master Chef Celebrity se acerca al final de la temporada. Los concursantes siguen dejando todo en las cocinas, pero también mejorando cada día más con sus platillos y sus presentaciones. En esta ocasión, fue momento de que el Rey Grupero sorprendiera a los jueces con un platillo que parecía sencillo, pero a la hora de probarlo era una explosión de sabores. El participante no podía quedarle mal a su amiga en el cielo, ya que se lo había dedicado. Con ese platillo se salvó de quedar eliminado del programa. El Rey Grupero tenía que dar todo para poner en alto el nombre de su amiga Elena Larrea, quien perdió la vida hace poco tiempo. Después de que los jueces probaran su platillo, el concursante explicó que ese platillo era una forma de hacerle un pequeño homenaje a su amiga, a quien todavía extraña. El concursante salió con el mandil negro con la intención de conquistar a los jueces con su platillo, pero con la posibilidad de que fuera su última presentación. Ante tal situación, Rey Grupero decidió dedicarle dicha presentación a Elena Larrea, su amiga que en paz descanse. En un inicio parecía un plato sencillo, pero después de probarlo, los jueces quedaron sorprendidos. A simple vista era una carne con pasta al pesto. El plato fue nombrado como la carnita del Rey Grupero. Después de escuchar a todos los jueces y ver que quedaron encantados con el sabor de la pasta, la textura de la carne y la combinación de todos los alimentos, el Rey Grupero comenzó a mostrar un poco de sus emociones. Se veían algunas lágrimas que escurrían por la mejilla. Fue en ese momento que el chef Herrera le recordaría que esa presentación culinaria llevaba una dedicatoria. Este plato lo hiciste pensando en una amiga tuya, ¿verdad? Dijo el chef. La verdad, me dio mucho sentimiento y me comenzaron a sudar los ojos. A veces la gente no se da cuenta de que somos seres humanos, que nos duelen las cosas. Me avisaron entre momentos que había... Y en este momento me siento destrozado, pero sé que debe estar en un lugar increíble, porque siempre nos demostró que fue una mujer valiente. Dijo Rey Grupero mientras le ganaba el sentimiento y se le cortaba la voz. Los tres jueces le reconocieron que Elena estuvo con él en esta elaboración que le hizo un gran homenaje al nombre de su amiga. Después de este emotivo momento, los chefs procedieron a seguir con el programa y probar el helado de frutos rojos que había preparado para acompañar la carne. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes ponte EXA.